Llave inglesa Destornillador Zanahoria Gracias, vejimales ¿Está lista la Gap A, Twig? ¡Claro que sí, Capitán! Activa la autoalarma Octonautas, al muelle de lanzamiento Octonautas, nuestra misión de hoy consiste en viajar al fondo del mar y añadir una nueva página al libro de Shellington Esta es mi guía incompleta de la zona de medianoche ¿La zona de medianoche? Suena oscuro y me da miedo Así es, compañero La zona de medianoche está a tanta profundidad que allí el sol nunca brilla En este libro describo muchas criaturas asombrosas de la zona de medianoche Una lapa, un gusano de tubo, un pez de fumarola Al final, sin embargo, hay unas páginas en blanco Nos corresponde a nosotros llenar esas páginas en blanco con una criatura que nadie haya visto antes Y como ahí abajo está todo tan oscuro, le he puesto esa luz extra a la Gap Cuando la luz parpadee, os estaréis quedando sin energía y tendréis que regresar de inmediato Shellington, Pepe y Quasi, poneos los trajes de buceo profundo ¿Listos? ¡Listos, Capitán! Abre la octo escotilla, Atwick ¡Enseguida, Capitán! Todavía no está oscuro Porque aún estamos en la zona que recibe la luz del sol ¿Hemos llegado ya? Está bastante oscuro No, estamos entrando en la zona de penumbra Y la zona de medianoche es incluso más profunda y oscura Octonautas, hemos entrado en la zona de medianoche Aquí abajo sí que está oscuro Encendamos las luces de alta profundidad Esta calma es terrible Capitán, ¿qué es ese sonido? Es nuestra hélice, Pepe Siempre hace ese sonido ¿Y eso? Hay algo muy caliente ahí delante Rayos y centellas Eso es... humo Medusas saltarinas Hemos encontrado unas fumarolas hidrotermales ¿Qué es una fumarola hidrotermal? Es como un volcán submarino El agua que expulsan está muy caliente Poneos las escafandras El lugar perfecto para encontrar a una criatura aún no conocida Octonautas, manos a la obra ¡Listo! ¡Oh, capitán! ¿Has encontrado algo, Sellington? He encontrado una lapa Pero eso no es nada nuevo Y estos son gusanos de tubo Que solo viven en la zona de medianoche Son fascinantes, pero ya figuran en mi libro ¡Eh! ¡Mirad eso! ¡Oh, capitán! ¡No podrías practicar en otra parte! ¡Oh, oh! ¡Quasi! ¡Activa la octoalarma! Octonautas, al puesto de mando Octonautas, tenemos que... ¡Fascinante! Es una especie de ballena llamada... ¡Horca! ¡Mirad! ¡Ahí hay otra! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Interesante! Hemos atraído a toda una manada ¿Qué es una manada, profesor? Es un grupo de orcas, Pepe Sus integrantes se ayudan siempre unos a otros Igual que los octonautas ¡Yau! ¡Capitán! ¡Tenemos que contraatacar! Hablaremos antes de contraatacar, Quasi Saludos, amigas orcas Por favor, no os choquéis contra nuestra nave ¡Ja, ja, ja! Ya es suficiente Todos atrás Lo siento mucho ¿Ha sufrido daños la nave? No, ninguno ¿Ha sufrido daños su cabeza? ¡Ah! Él la tiene muy dura Primero en viste Y luego pregunta Es muy valiente Me recuerda a alguien que conozco Sentimos curiosidad por vuestra nave Hace un sonido muy interesante ¡Ah! ¿Te refieres a la octoalarma? ¿No? No Es algo así como ¡Nya! ¡Nya! ¡Ah! ¿Eso? Ese era yo Tenía problemas con mi acordeón Nos ha parecido un sonido adorable ¡Oh! Gracias Octonautas ¿Quién quiere salir a conocer a nuestros nuevos amigos? ¿Una carrera? ¡Sí! ¡Bien! ¡Eh! ¡No has dicho ya! Van directos hacia la playa ¡Cielos! Ese no es un buen lugar para una orca Intentaré detenerla antes de que llegue ¡Ah! ¿Eh? ¡Cuidado! ¡A los túneles! ¡He ganado! ¡He ganado! Eso es porque ha salido antes. Sal tú antes la próxima vez. Aunque te ganaré igual. Espera, espera a que me dé la vuelta. Dame un empujoncito, ¿quieres? Claro. ¡Guasi! ¿Estás bien? Sí, capitán. Pero no consigo mover a la horca. No me encuentro muy bien. ¿Son cosas mías o hace mucho calor?